Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger retan a Michael Keaton en los premios Oscar 2024. Entre la gama de celebridades presentes, Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito destacaron no solo por su participación como presentadores de dos importantes categorías, sino también por protagonizar un jocoso encuentro con Michael Keaton, uniendo así a tres icónicos personajes del universo de Batman bajo el mismo techo. Schwarzenegger y DeVito, quienes compartieron pantalla en la querida comedia Twins, tienen una historia cinematográfica que los conecta con Keaton de una manera única. Ambos han sido némesis del Caballero Oscuro en distintas entregas de la saga de Batman. El momento cumbre de la noche llegó cuando, tras presentar el premio a los mejores efectos visuales, Schwarzenegger y DeVito se percataron de la presencia de Keaton entre el público. Con una mezcla de humor y camaradería, la dupla no perdió la oportunidad de retar a Keaton a una pelea, evocando sus encuentros previos en el universo de Batman, pero esta vez en un tono totalmente festivo y desenfadado. Keaton, por su parte, respondió al desafío con un gesto de sus manos, señalando estar listo para cualquier enfrentamiento, aunque claramente en clave de broma. Este intercambio, lleno de referencias y guiños a sus icónicos roles, no solo fue un momento destacado de la ceremonia, sino que también sirvió para recordar la rica historia del cine de superhéroes, y cómo estos personajes han evolucionado a lo largo de los años. La buena química entre Schwarzenegger, DeVito y Keaton demostró que, más allá de los roles que cada uno ha interpretado, existe una profunda admiración y respeto mutuo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.